Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy estoy un gameplay de la PlayStation 4 Este se llama Mercenary Kings Y vamos a ver como nos va, si me está dando un poquito de dolor de garganta, pero bueno Creo que lo había mencionado hace unos días, ¿no? Bueno, Mercenary Kings es un juego indie que también estaba en PC Había leído algunas reseñas sobre esto y inclusive vi un video Y me llamó la atención porque es el plataformero Y es este shooter, así que es como un Metal Slug, weón Y aparte puedes mejorar tus armas, creo, y todas esas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, a mí que me encanta los juegos así como este, ¿no? 2D, plataformero, ya saben que soy medio retro, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Mercenary Kings Bueno, juego gratis para la PlayStation 4 Y vamos a ver como va, no sé qué le pasa Ok, a la mierda Eso sí le doy A ver, jugar A ver English, francés, English Ah, está en English English Ok No sé si habrá modo de historia A ver este ¿Quién? ¿Quién? Vamos a darle No No le puse nombre Bueno, no tiene nombre el puto Vamos, el sin nombre Vamos a ver como va, ¿no? Recuerden que este juego está completamente gratis El PlayStation 4, ¿eh? Para los miembros de PlayStation Plus Mira, su pene Mira, mira, ahí, su pene, weón Dice la puta que los parió ¿Por qué no nos dan like? ¿Qué es lo que el otro? La, 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 la Y ya, ok No me interesa la historia Quiero la acción, weón Misión info Recopesa 100 dólares ¡Snake! La musiquita La musiquita, la musiquita en beat En 8 beats Let's get started Look at the minimap El bad button, ¿ok? Es el minimap Ok Oh, se ve la puta madre Press down to pick up items Ok Transceiver, ¿qué mierda es eso? A ver A ver Aquí es una cosa, acá Ahí está C4 Ok Ok Dice Can I use the laser And create an energy pot No Ok Vamos a usar el C4 A la verga, mira A ver Ya, ok Pero, ¿cómo cambia el C4? Ok Ya Pero, ¿cómo cambia el C4? Oh, mira Supplies Nada Dice que meta ese C4 acá Pero, ¿cómo? A ver Ok Dice que me ponga cerca Nomás, ¿no? A ver Ah, teletransporta acá Nomás Pero, ¿cómo cambia el C4, huevón? Mmm Pero, ¿cómo? ¿Dónde está mi C4, huevón? Hi Tengo esta mierda de acá nomás Ok Ok ¿Cómo cambia el C4? A ver Aguanta 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 Dice acá Equipa el C4 presionando Near the blast door Ok Esto ya no cuadrado Pero no sale nada O sea ¿Cómo equipo el C4, huevón? Fuck ¿Dónde mierda está el C4? Hijo de puta A ver Vamos a destruir estas cajas Bueno, a ver Ah, aquí está Mira Hijo de su puta madre A ver Ahí está Ahí está El puto C4 Vamos Ahora sí Vamos a buscar Vamos a buscar Madera Aluminio Conejitos Oh, te caes Mira, huevón Small meat Lo que me gusta Es que El soundtrack está buenísimo Es como jugar un Metal Slug Así, ¿no? Como bien Oh Ok Gunshot Good to be a king Acá acabo el juego Ok, vamos a ver Mision complete Mira, mira Este es lo básico Ok Me dieron 100 dólares Vision complete Yo pensé que la C4 la tenía puesta, huevón Pero no, había que destruir la caja, huevón Nada Pendejo Snake Bienvenido al acampamento Esto es nuestro correo general Blablabla Ok Va, va, va Greetings Boss Boss ¿Y ahora? Oh, mira Me llamo The, huevón Me llamo The, huevón Este es mi mapa Ok Vea la enfermera puta Construir mods Oh, mira, huevón Puedes construir acá cosas A ver Vende cosas Supply First aid No, no necesito nada Y esto de acá es para la misión ¿Dice que es un pene? Ah, no Hunting grounds Ah, me puedo ir de casa, ¿no? A ver Me puedo ir de casa Mira Creo que el helicóptero que está ahí Sirve para la misión No sé, huevón Oh, ya es lo mismo acá Ok Oh, las zonas que no he investigado Como esta ¿Viste eso? Papaya Agarras un montón de frutas Y cosas acá, ¿eh? Que uno dice ¿Para qué diablos servirá esto, huevón? Pero vamos a ver Vamos a matar Papaya Papaya Dos conejos de mierda Hueso Madera Papaya Y papaya Vamos a escapamento, ahora sí Ok, necesito agarrar objetos Y con esos objetos puedes mejorar tus armas Y toda la onda esta, ¿no? Está bien, está bien Vamos, rápido El juego pesa menos de un giga ¿Sabes cuánto pesa el juego? ¿Quieres saber cuánto pesa el juego? El juego pesa tres Cuatrocientos megas Y eso, ¿eh? Misiones Oh, salió la misión Rank You can ask the mission That have a run Ok Ok, ya hay una misión ahí Oh, ya tengo que Ok, el viejo de acá te da misiones La de abajo te da armas Y este robot Ah, puedo jugar con gente Me muero Oh, ya Ya, ya, ya Me voy a llamar Duxa, huevo No jodas A menos acá la puedes cambiar, ¿eh? Carajo Yo no me voy a llamar D Ahora me voy a llamar Du Me llamo Dubalín Dux Me llamo Dux O sea, dos Misión Recluta Ah, la mierda Misión de rescate Oh Mierda, me dan plata bastante Yes Misión de rescate Misión de rescate Ah, la mierda No, huevón No, huevón Ok, ya le agarré un poco la onda Es la primera vez que lo juego Pero había visto alguna reseña Si está buenísimo el juego, huevón Más que nada A los que les gusta Metal Slug Y todo eso Bueno, lo parecido, ¿no? Me recuerda bastante al ¿Cómo se llama? Bueno, un juego Vamos No les digo Y puedo mejorar las armas también, ¿eh? Pero Oh, es por tiempo, mira Estos pendejos de acá Ración, huevón Tiene como Como este Cositas de Metal Gear, ¿no? No puedes saltar ahí Hay que buscar el objetivo Tenemos Poco tiempo Misión de rescate Oh, hijo de perra Hay un zorro ahí, mira Voy a cambiar de arma Más adelante Quiero ver si tengo Medicina Le volé la cabeza Lo que necesito es saber ¿Dónde estará el que tengo que rescatar, huevón? Carajo Carajo Ahí debe estar arriba, huevón Voy a ver Voy a ver Voy a ver en qué momento puedo mejorar mi arma Ahí también, ¿eh? Ah, la chucha Acá tiene que estar el puto ¿No está acá el pendejo este? ¿No está acá el pendejo este? Ok Ok, vamos Ok, vamos El objetivo debe estar al fondo Vamos La mierda ¿No está acá el pendejo este? ¿Vieron eso, huevón? Ok, necesito Tengo que mejorar mis armas también Hijo de perra Hijo de perra Ahí está Ahí está Lo logré Misiones completas Completas Nuevas misiones Completadas Así como ven Son muchísimas Las que hay Obviamente mientras tú vas subiendo de nivel Te van dando más misiones Y todo eso Bueno, yo voy a dejar el gameplay hasta acá Así que si les gusta Lo pueden descargar Está completamente gratis Para la gente de PlayStation 4 Los que son plus Y bueno, pues comenten ahí Si desean ver más gameplay de estos Yo por mi parte voy a Hacer algunas cosas acá ¿No? Bueno, bla, bla, bla ¿No puedo creer? Ya, vamos Así que gente Yo me despido Fui Duxa Quiero ver una cosa acá Misiones Oh, mira, ¿ves? Oye, mira ¿Qué ves que tú rescatas? Ok El Guns and Blay Ya lo hice, huevón Y sale como Checa Ahí, ¿vieron? Para no te hueves Son misiones de rescate Neutralizar No, sí Va a estar de la puta madre Esto, huevón Va a estar de la puta madre Un abrazo, gente Y nos vemos en la próxima Saludos a todos ustedes Este juego me va a gustar No sé, huevón Bye No sé, huevón No sé, huevón No sé, huevón No sé, huevón